¿Qué tal amigos? Soy el Inge Pepe y en esta ocasión vamos a hablar de las repercusiones que se pueden tener cuando rebasamos las velocidades de siembra recomendadas. Como lo hemos visto, la velocidad de siembra recomendada para una siembra de maíz oscila entre los 4.5 y 7 kilómetros por hora. Esa es la velocidad recomendada. Pero en la realidad, ¿cuál es la velocidad a la que siembran los maiceros de México su semilla de maíz? Resulta que un estudio exhaustivo que se realizó a nivel nacional arrojó el dato de que en México la velocidad promedio anda alrededor de los 11 kilómetros por hora, muy por encima de las velocidades recomendadas. Incluso encontramos ciertas regiones del país donde hay agricultores que tiran su semilla de maíz y no la siembran a 14 kilómetros por hora. Cuando excedes la velocidad de siembra, nadie te va a multar o te va a llamar la atención. Pero sin embargo, las repercusiones sobre el rendimiento final son muy claras. Se calcula que por cada kilómetro por hora que tú rebases los 7 kilómetros por hora recomendados como tope, vas a perder por cada kilómetro por hora excedido 677 kilos de rendimiento final. Pero eso es por cada kilómetro por hora que excedas la velocidad recomendada. Entonces, ¿cómo es que se afecta el rendimiento cuando excedo la velocidad? Cuando tu siembra excede la velocidad recomendada, lo que estás afectando son básicamente dos factores. La profundidad, que tal vez sea el aspecto más crítico, cuando excedes la velocidad recomendada, tu profundidad va variando de forma indiscriminada y evitas el tener toda la semilla a una sola profundidad. En maíz se recomienda que más del 90% de las semillas nazcan en una sola oleada. Ok, eso es por un lado, por el lado de la profundidad. Pero ¿qué otra cosa afecta significativamente? La distribución de las semillas, cuando siembras con una sembradora de precisión, esperas que si la calibraste a 14, 15, 16 centímetros entre semillas, pues esta sembradora te reproduzca eso. Pero eso se realiza o se obtiene cuando vas a la velocidad recomendada. Si excedes la velocidad recomendada, la distribución se altera completamente y entonces multiplicarás tus semillas dobles, los huecos y las semillas acuatadas. De tal forma que estas son las razones por las que se pierde rendimiento cuando excedes la velocidad. Recuerda sembrar tu semilla de maíz entre los 4.5 y 7 kilómetros por hora. Sembremos futuro.